que lo que se licitó es bienvenidos una vez más a este su canal tengo charlis y bien así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy gente les estaré enseñando cómo podremos tener lo que es el teléfono de llamada así totalmente estilo iphone en nuestro dispositivo así que si ustedes quieren saber cómo obtenerlo pues simplemente continúen en el vídeo y antes de mostrarle cómo se lo quiero mandar un saludito rapidito a mi gente becha que van a seguirme a mi página de instagram arroba tengo el chat list así que delen para instagram a seguirme pero ya también la descripción del vídeo lo dejaré en mis demás redes sociales para que vayan a seguirme así que ya saben de la empresa así que saludito para leito leo santis se carly tumor 8 jennifer lópez y valentina samu rodríguez luís lima darían a breu y saludito para bronx walming así que saludito para todos ustedes en gente lo demás le mandamos un saludito en un próximo vídeo así que ya saben del en para instagram seguirme y ya ya entonces gente para ustedes tener lo que es el teléfono así totalmente estilo estilo iphone en su dispositivo simplemente lo que van a hacer es que se van a dirigir a la descripción del vídeo se van a descargar esta aplicación que lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo una vez que la descarguen le dan los permisos por ejemplo los contactos ya eso que requiere para poder funcionar de manera normal y la ponen como predeterminada entonces cada vez que ustedes vayan a hacer una llamada o algo simplemente van a entrar acá en vez de entrar aquí a al normal como pueden observar aquí sale lo que es el normal así van a entrar en este lo ponen como predeterminado y aquí van a salir todas esas informaciones como pueden observar está muy chulo todo normal igualito que en un iphone pueden activar lo que es el modo oscuro modo clave o automático también tiene varias funciones más por ejemplo si le damos acá donde dice voicemail ahí aquí ustedes pueden activar lo que es el modo oscuro vamos a ver vamos a salir vamos a entrar de nuevo entonces aquí por ejemplo cuando sale aquí ustedes lo ponen como predeterminado set as default vamos a ponerlo ahí y aquí ya lo tenemos como predeterminado como pueden observar y lo tenemos en el modo el modo oscuro tienen un apartado de favoritos tienen todos los contactos en el teclado vamos a ver cómo se ve en la llamada yo creo que menos ahí cómo se ve en la llamada esto es de true color que yo lo tengo ahí pero las llamadas se ven super cool vamos a llamar por ejemplo y para que ustedes lo pueden cambiar el background como ustedes quieran mirenlo ahí ahí se ven y si lo tienen el speaker y todas esas funciones entonces qué más podremos hacer por acá si le damos aquí podremos ponerlo en modo automático para que se ponga el modo claro modo oscuro o sea dependiendo como esté esta opción es para deslizar cuando le entre la llamada o sea para el botoncito deslizarlo para poderla coger o tumbarla si usted lo quieren activar y aquí pueden cambiar lo que es el background de la llamada si ustedes quieren poner una foto o dejarlo por por defecto este que dice flash and coming sería como que cuando le entre una llamada el flash de su teléfono parpade como si como el iphone ahí ustedes le dan antes y estaría parpadeando así como podemos observar entonces para activarlo ustedes le dan ahí y ahí lo activan entonces aquí ustedes lo pueden manipular por ejemplo el flash pone es cada vez que ustedes quieren que enciende y qué tiempo quiere que se apague por ejemplo ahí se lo van ahí va a estar como más más despacio como pueden observar si ahí ustedes van a jugar con un sueño entonces tienen esa opción vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos esta opción que sería su contado eso es para ordenarlo ya sea por el nombre completo el primer nombre ascendente o descendiente entonces tiene varias funciones ahí que ustedes lo pueden probar pero ya miente así que esto sería todo lo que nos ofrece este este teléfono de llamada este teléfono de llamada estilo iphone como podemos observar así que espero que el vídeo le haya gustado del haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videito mi gente bye bye